Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Patlán Cardoso y vengo a presentar un trabajo aquí dentro del simposium del dieciséisavo, International Symposium on Radiation Physics, que está obviamente celebrándose dentro del marco del sesenta y cinco Congreso Nacional de Física que se está realizando aquí en la ciudad de Zacatecas. Nuestro trabajo lleva por título evaluación del porcentaje de dosis en profundidad en el eje central de referencia en un fantoma de agua sometido a rayos X de seis y de quince megavoltz por medio de redes neuronales artificiales. Nuestro trabajo tiene apoyo del proyecto PAPIT IT diez veinte veintinueve de la UNAM y de la cátedra de investigación que tiene como clave C doce veintidós siete que también pertenece a la universidad. Sí, aquí tenemos una lista de todos los colaboradores en los que estuvimos trabajando en este en este trabajo, porque obviamente yo soy el presentador, pero un trabajo de este tipo, pues siempre se hace de que por medio de un grupo de 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 gentes que estamos trabajando en eso. Entonces, vamos a empezar a definir lo que es un fantoma, ¿Sí? Un fantoma en general no es otra cosa que un dispositivo que nos permite simular el comportamiento del cuerpo humano, ¿Sí? Y si estamos hablando del comportamiento humano, pues entonces el más típico que nosotros conocemos es el fantoma humanoide. Este fantoma humanoide, pues obviamente tiene forma del cuerpo humano con todos los órganos y todas las prerrogativas que tiene el cuerpo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un un fantoma real que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, que es el fantoma que se tiene para hacer pruebas de órganos allá dentro del Iñín, ¿Sí? Y aquí tenemos la simulación de un fantoma que es también humanoide, pero este lo hicimos de manera computacional por medio de la plataforma computacional GINFORT, que es una plataforma que desarrolló el centro de investigaciones, el centro nuclear de, bueno, centro europeo de investigaciones nucleares, ¿Verdad? Sí, el famoso CERN. Y si se fijan ustedes, aquí dentro de este fantoma humanoide, pues tenemos todos los órganos que corresponden a este humano, este humano simulado, ¿Verdad? Sí, pero bueno, no todos los fantomas que hay o que se trabajan dentro del ramo son fantomas de este tipo, ¿Verdad? También hay otro tipo de fantomas y por ejemplo, en este caso, lo que nosotros nos dedicamos es al fantoma que es conocido como fantoma de agua. Este fantoma de agua no es otra cosa que un cubo, un cubo que tiene pues obviamente las formas de este de 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 un cubo común y corriente, pero que está construido con un material que tiene características muy parecidas al agua. Esto, ¿Por qué? Porque este fantoma se utiliza para hacer, pues, en algunos casos, se hacen planeaciones de dosis de radiación que reciben los parientes sometidos a rodeterapia y también se utiliza para calibrar los instrumentos de medición que se utilizan en ese ramo, ¿Sí? En este caso está hecho de un material que se conoce con el nombre de metacrilato, que ustedes ya a lo mejor ya lo conocen, que es también conocido con como el de la lucita, ¿No? ¿Sí? Con un espesor de aproximadamente veintisiete, veintiocho milímetros y si se fijan aquí en el centro, tengo lo que se le conoce como el el tamaño de campo. En este caso, en esta pantallita conocida como tamaño de campo, el espesor de película disminuye a menos de un milímetro. ¿Esto para qué? Pues para que obviamente la interacción que tiene la radiación con este fantoma, pues, pueda ser despreciable ahí en ese medio, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿Por qué decimos que es un cubo? Porque lo vamos a rellenar de agua. ¿Y por qué lo vamos a rellenar de agua? Porque precisamente de acuerdo al código de práctica trescientos noventa y ocho del Organismo Internacional de Energía Atómica, se recomendó que la variable que se debe de utilizar para calibrar los instrumentos de medición en la terapia debe ser la dosis absorbida en agua. ¿Y por qué la dosis absorbida en agua? Pues precisamente porque la mayoría, su mayoría del cuerpo humano está formado por agua, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que estamos utilizando este fantoma. Este fantoma que tenemos aquí es un fantoma que nosotros hicimos prototipo. ¿Sí? Todas las piezas que tenemos aquí se manufacturaron dentro de los laboratorios de de manufactura de aquí de la FESCO-Titlán y fue ensamblado en los talleres generales del Iñín. ¿Sí? ¿La que sigue? Y entonces aquí vemos aquí cómo es que utilizamos nosotros nuestro fantoma. Nosotros lo estamos haciendo fundamentalmente para calibrar instrumentos de medición en radioterapia, aunque también se puede utilizar, como dijimos, para hacer planeaciones de dosis de las que van a recibir los pacientes que están sometidos a este tipo de terapia, ¿No? Entonces, como vemos aquí, está aquí el fantoma, aquí podemos ver que podemos ver el área del tamaño de campo, podemos ver aquí la fuente de radiación que está interaccionando con con el fantoma y estamos viendo aquí dos instrumentos de medición. Una cámara de iniciación que la vamos a utilizar como la cámara de iniciación patrón y esta cámara de que tenemos aquí que es la cámara que va a ser calibrada, ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces aquí ponemos una fuente de de radiación que en este caso nosotros lo hicimos por medio de de rayos X de seis y de quince megavoltz, ¿Sí? Aunque puede ser otro tipo de radiación ionizante, ¿Verdad? Pueden ser rayos X, pueden ser rayos gamma de cobalto sesenta, pueden ser electrones, pueden ser incluso hasta neutrones, también ya los neutrones se están utilizando en este tipo de terapias, ¿Verdad? Entonces, podemos utilizar no solamente eh rayos X, sino que podemos utilizar cualquier eh tipo de radiación ionizante e incluso ya podemos utilizar los neutrones, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, para poder hacer la simulación de este de este fantomita, entonces lo que necesitamos pues obviamente las variables de las cuales depende la medición de la dosis de radiación que está obviamente dentro de este fantoma, ¿Verdad? Entonces, tenemos una fuente de radiación, tenemos aquí ¿Qué? La distancia que hay de ¿Dónde? De la fuente de radiación a la superficie del fantoma, y tenemos aquí el eje central de referencia en la profundidad del fantoma, ¿Verdad? Y aparte de eso, pues obviamente estamos viendo que ¿Qué? Que aquí tenemos el área del tamaño de campo, ¿Sí? Y entonces aquí estamos viendo que tenemos agua, es decir, es un cubo lleno de agua, ¿Sí? Que es agua desmidenarializada y sobre esta vamos a ponernos nuestros instrumentos para poderlos calibrar, ¿Sí? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y entonces, una de las variables más importantes cuando nosotros estamos trabajando en la calibración de los instrumentos de medición y también para hacer las planeaciones de dosis, es lo que se le conoce como el porcentaje de dosis en profundidad, mejor conocido como el PDD, ¿Sí? Entonces, cuando nosotros irradiamos el fantoma, pues entonces llega la radiación del fantoma, y vemos que ese PDD cuando interacciona con la superficie es un PDD bajo. Conforme va avanzando la profundidad en el eje central de referencia del fantoma, en ese momento sube hasta llegar a un máximo y después que pasa, empieza a decaer, ¿Sí? Entonces, si vemos la forma de ese PDD es la misma para todos los tipos de radiaciones, solamente lo que cambia es que su posición y obviamente en este caso, cómo se está comportando a lo largo de la profundidad en el eje central de referencia del fantoma. Por eso estamos viendo aquí curvas, por ejemplo, de rayos X de 10 megavoltz, de 25 megavoltz, de 4 megavoltz, e incluso rayos gamma de cobalto 60, ¿Verdad? ¿Sí? ¿La que sigue? Ahora, ¿Por qué nosotros queremos simular de manera computacional este fantoma? Esto surgió de un trabajo que nosotros realizamos con gente de allá de Linin, en la cual, a lo mejor ustedes hasta los conocen, la gente de allá de metrología, estaban planeando de cómo hacer una simulación del fantoma para reducir el número de, el número de experimentos físicos que se, ¿Cómo se llama? Que se realizaran de manera, bueno, experimentos, este, físicos que se realizaran para obviamente disminuir los costos y obviamente disminuir la exposición del personal sometido a la radiación, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y esto de qué manera lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer de manera computacional. Hacemos que la computadora trabaje, nos simule, le cambiamos variables y de esa manera que sucede, pues obviamente podemos predecir qué es lo que va a pasar en el fantoma antes de que nosotros lo realicemos en el trabajo experimental, ¿No? ¿Sí? Y para esto, pues nosotros se nos ocurrió hacerlo por medio de lo que se le conoce como una red neuronal artificial, ¿Sí? Una red neuronal artificial no es otra cosa que un modelo computacional que lo que nos permite simular el comportamiento del cerebro, ¿Sí? El cerebro humano es un modelo de inteligencia artificial, ¿Por qué? Porque en este caso lo que está haciendo la red neuronal artificial es aprender, aprender cómo se comporta un fenómeno físico y cuando aprende cómo se comporta ese fenómeno físico, en ese momento puede predecir qué es lo que va a suceder con otros fenómenos que no están dentro del campo de entrenamiento de la red, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo son pequeños nodos, ¿Sí? ¿Se fijan? Esos nodos, a su vez, son los que vamos a conocer como las neuronas. ¿Sí? Y si se fijan que hay interacción de cada neuronal, de todas las neuronas contra todas las neuronas, entonces aquí estamos haciendo algo muy parecido a lo que sucede con las neuronas biológicas, es decir, estamos haciendo sinapsis de la información que tienen aquí, ¿Sí? Esto que porque es medio de que se hace de algo que nosotros conocemos con el nombre de pesos dentro de las neuronas, ¿No? Y entonces, pues obviamente como una neurona, como buen cerebro, pues tenemos que poner primero una capa de neuronas y después dependiendo la complejidad de lo que nosotros vayamos a hacer, pues tenemos que poner varias capas de neuronas, ¿Sí? Y entonces, pues obviamente los cerebros o el sistema nervioso del humano, ¿Cómo funciona? Pues mediante la excitación por medio de señales externas, ¿No? Esas señales externas son las que vamos a conocer con el nombre de las entradas y obviamente lo que vamos a obtener es lo que queremos de información que en este caso va a ser la salida, ¿Va? Entonces, como vemos, esta red neuronal artificial está formada por neuronas, interactúan de acuerdo como se maneja dentro del cerebro y obviamente son excitadas por medio de unas señales externas, ¿Sí? Que se aplican aquí a la red neuronal artificial y a la salida vamos a obtener lo que nosotros obviamente estamos simulando, ¿Ah? ¿Sí? ¿La que sigue? Y entonces para esto, pues como todo modelo computacional, lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos es una buena base de datos, ¿Va? Para poderla echar a trabajar. En este caso estamos viendo que obtuvimos el PDD para rayos X de seis y de quince megavoltz para un tamaño de campo del fantoma de cinco por cinco centímetros cuadrados, de diez por diez centímetros cuadrados, quince por quince centímetros cuadrados, veinte por veinte centímetros cuadrados, y de treinta por treinta centímetros en un fantoma de agua de treinta y cinco por treinta y cinco por treinta y cinco centímetros, ¿Sí? Estos datos los obtuvimos de los que están publicados en el British Journal of Radiology, que son, ¿Cómo se llama? Es bibliografía básica para la gente que se dedica a este medio, ¿Va? Y lo obtuvimos tanto para rayos X de seis megavoltz como para rayos X de quince megavoltz, ¿Sí? Como podemos ver aquí. Entonces aquí tenemos el PDD para cada uno de esos. Entonces, en base a esto, nosotros construimos la topología de nuestra red neuronal artificial para poder simular el comportamiento del PDD. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo nuestra red neuronal artificial. Entonces aquí en esta red neuronal artificial lo que vamos a hacer es meter toda la cantidad de neuronas que nosotros necesitamos, ¿Sí? Cómo las vamos a interconectar y vamos a meter las entradas y obviamente vamos a obtener la salida de información. Entonces, como vemos aquí, para nuestras entradas le metimos cuatro entradas, que en este caso son quienes, el área, el área del tamaño de campo, ¿Sí? Tenemos aquí la profundidad en el eje central de referencia del fantoma, la distancia de la fuente a superficie del fantoma y la energía de los rayos X que estamos manejando, ¿Verdad? ¿Sí? Y a la salida que estamos obteniendo, pues obviamente el famoso porcentaje de dosis en profundidad, ¿Sí? En base a esto, pues obviamente nosotros generamos nuestro algoritmo, ¿Sí? Lo corrimos cuantas veces fue necesaria que cuando nosotros hacemos el primer entrenamiento, ese primer entrenamiento se le conoce con el nombre de una época. Es decir, cuando se hace el primer entrenamiento que se tiene, se tiene que revisar si nos está dando los errores que nosotros necesitamos. Y si no, pues se vuelven a hacer todo el procedimiento dependiendo del número de épocas que se necesiten, ¿Verdad? En este caso, nosotros le metimos cuatro entradas y obtuvimos una salida de nuestra red neuronal artificial, ¿Sí? Le metimos cuatro capas ocultas, la primera fue de doscientas neuronas y las demás fueron de cien neuronas cada una, ¿Sí? Obtuvimos estos valores que ya son propios de nuestro algoritmo de entrenamiento, ¿Ah? Y lo que obtuvimos también es que para poder obtener el modelo que a lo mejor no es totalmente el óptimo, porque si fuera el óptimo, pues ya ahí se acaba todo, ¿No? O sea, el que creemos que es el adecuado, tuvimos que utilizar un total de doscientas millones de épocas. Es decir, es un programa que para poder obtener una solución, tuvo que estar trabajando la computadora continuamente durante horas y horas para poderla enseñar a la red neuronal lo que tenía que hacer, ¿No? ¿Sí? Porque este es un modelo de entrenamiento, ¿Sí? Y entonces, pues después, ya lo único que hicimos fue comparar los datos experimentales del British Journal of Radiology contra los datos que obtiene nuestra red neuronal artificial. En este caso de nosotros, de todo el cien por ciento de datos que tenemos, lo que hicimos fue tomar aproximadamente el sesenta por ciento de datos para poder entrenar a nuestra red neuronal artificial. Y el cuarenta por ciento de datos restantes lo utilizamos para ver qué tanto era el poder predictivo de nuestra red neuronal artificial, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, entonces estamos comparando los datos experimentales que están en color azul y estamos viendo los de nuestra red neuronal artificial. Como vemos, pues obviamente, cuando estamos tratando de entrenar, no tenemos problema, y la reproducción que nos da nuestra red neuronal artificial son valores bastante, pero bastante cercanos a los experimentales, ¿Verdad? ¿Sí? ¿La que sigue? Entonces, todavía este es de entrenamiento, que es el tamaño de campo de treinta por treinta centímetros para rayos X de seis megavoltz. ¿Sí? Pero ahora lo interesante es cómo los reprodujo los datos que no están dentro del campo de entrenamiento, es decir, aquellos que sirven para ver qué tanto nos puede predecir esa red neuronal artificial, ¿Sí? Lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando. Entonces, como vemos aquí, estos datos no están dentro del entrenamiento, pero se le mete la red neuronal artificial y se le pide, a ver, predíceme, ¿Qué va a suceder si yo cambio de un tamaño de campo, por ejemplo, por ejemplo, de treinta por treinta centímetros, de cinco por cinco centímetros, y cambio, por ejemplo, uno de diez por diez, o de uno de veinte por veinte centímetros. Entonces, como vemos aquí también, la red de producción o la predicción que nos está haciendo es una predicción bastante buena, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos que tengo experimentales casi concuerdan con los datos de nuestra red neuronal artificial, ¿Verdad? ¿Sí? ¿La que sigue? Y entonces aquí estamos viendo también, pero no nos pasamos mucho, a ver, en la anterior, esta eran los de predicción, ¿Sí? Estos son los de predicción para los rayos X de seis megavoltz, ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué sucede con los rayos X de quince megavoltz, ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo para los campos de entrenamiento de quince por quince, bueno, de, ¿Cómo se llama? De quince megavoltz, y estamos viendo que la reproducción, obviamente, de los datos de entrenamiento, también sigue siendo bastante buena, ¿No? ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo para campos de entrenamiento. Ahora vamos a ver qué sucede con los campos de predicción, los cuarenta por ciento de los datos que tomamos para predicción. Entonces, como vemos aquí, esta predicción fue mucho mejor que la que tuvimos para rayos X de seis megavoltz, aunque la de seis megavoltz tampoco es tan mala como para poderla desechar, ¿Verdad? Y entonces estamos viendo que los datos experimentales contra los de la red neuronal artificial son aproximadamente los mismos, ¿Verdad? ¿Sí? Esta es la que sigue. Y entonces, pues nosotros ya estamos viendo que a simple vista nuestra red neuronal artificial está funcionando bastante bien, ¿Sí? Pero eso obviamente lo tenemos que traducir en números, ¿Sí? Porque obviamente cuando yo veo en una imagen puede ser que el error esté por encima de lo que yo necesito para poder considerar que nuestro modelo es adecuado, ¿No? Entonces, en este caso, aquí tenemos los errores relativos promedio para rayos X de seis megavoltz, tanto para los campos de ¿Quién? De entrenamiento como para los campos de ¿Quién? De predicción, ¿Verdad? Vemos que los de entrenamiento, pues no tengo problema, ¿Verdad? Prácticamente es cero ese error porque son cero punto doce, cero punto doce y cero punto doce. En el caso de los errores que tenemos para la predicción, es un error de dos, dos punto sesenta y dos y dos punto veintiséis, que como vemos, pues obviamente son errores bastante pequeños, o sea que es una una predicción bastante buena, ¿No? ¿Sí? Los que siguen. Para rayos de caso de los rayos X de quince megavoltz, vemos que también para el caso de la reproducción de los errores de entrenamiento, pues son también bastante buenos, pero para el caso de los de predicción son mejores que los que tenemos para los rayos X de seis de seis megavoltz, pero no por eso podemos descartar que sean buenos los de los rayos X de seis megavoltz, ¿No? ¿Sí? Ahora por eso, pues entonces vimos lo que hicimos ahora es hacer la gráfica de los cálculos de los errores normalizados, ¿Sí? Tanto para entrenamiento y predicción de los rayos X de seis y de quince megavoltz, ¿Sí? Referidos obviamente a los datos experimentales, y entonces aquí estamos viendo cómo se están comportando los errores para cada uno o cada punto dentro del porcentaje del de la profundidad en eje central de referencia del fantoma, ¿Verdad? ¿Sí? Y como vemos aquí que sucede que entonces los errores no están yendo arriba de quién? De un cuatro o cinco por ciento, ¿Verdad? Y solamente en algunos casos, ¿Verdad? Porque en la gran mayoría está predominando que están por abajo de quién? De uno y de dos por ciento, ¿Verdad? ¿Sí? Las que siguen. Sucede lo mismo para esta, la que sigue. En el caso también de los de predicción, pues sucede exactamente lo mismo, ¿Ah? ¿Sí? Si nos vamos por el caso de los rayos X de quince megavoltz, pues tenemos exactamente lo mismo, ¿Verdad? ¿Sí? Se fijan, suben, suben, bajan, pero no son errores que sean arriba de dos por ciento, ¿Verdad? ¿Sí? La que sigue. Está igual, si se fijan, seguimos en lo mismo, aquí tengo hasta un tres por ciento, aquí tengo cuánto, también tengo un tres por ciento, y aquí, si acaso, en este que tengo aquí, estaría arriba de un tres por ciento, pero en general, los demás están por abajo de eso, ¿Verdad? ¿Sí? Y sucede lo mismo para los de predicción de los rayos X de quince megavoltz, salvo estos al principio, todos los demás son errores, pero bastante, pero bastante pequeños, es bastante aceptable lo que nos está dando nuestra red neuronal artificial, ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces pues obviamente como conclusiones podemos apreciar que de acuerdo a nuestras gráficas y nuestros resultados, una red neuronal artificial es un modelo computacional bastante bueno para poder simular el porcentaje de en profundidad en el eje central de referencia de un fantoma de agua sometido a rayos X de seis y de quince megavoltz. Aunque también esto ya lo hicimos y lo hemos presentado, lo presentamos en algunos otros eh congresos, también lo hicimos para rayos gamma de cobalto sesenta y también funcionó bastante bien la red neuronal artificial. O sea que entonces eh podríamos en un momento dado dado este no solamente simular este tipo de fenómenos como el PDD sino algún otro que tengamos por medio de redes neuronales artificiales, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sigo una pequeña bibliografía de la que de de con la que estuvimos trabajando y si tiene alguna duda pues eh con todo gusto, ¿Verdad? ¿Dudas? ¿No? ¿Cuando hay? ¿Sí? ¿Qué usos tiene este? Este fantoma principalmente es para este fantoma principalmente se utiliza para calibrar instrumentos que se utilizan dentro del campo de la radioterapia, es decir, para calibrar cámaras de iniciación que se utilizan o o de cualquier otro instrumento que se utilizan por ejemplo en los hospitales, ¿Sí? Para dar terapias de rayos X, tener terapias de de rayos gamma de cobalto sesenta. Y en algunos casos también ya se están haciendo terapias con, por ejemplo, con electrones, con protones e incluso para neutrones, ¿sí? Esto se usa obviamente principalmente para tratamientos oncológicos, tratamientos de cáncer, ¿sí? Pero también si algunos, por ejemplo, los profesionales de la salud, por ejemplo, los oncólogos, también lo utilizan por medio de, para poder hacer una planeación de cómo van a llevar la dosis que le van a someter, que le van a aplicar al paciente que está sometido a radioterapia. E incluso ellos pueden simular, ¿sí? Qué van a, cómo es el arreglo que van a hacer cuando el paciente ya esté directamente ahí en tratamiento, ¿no? ¿Sí? Esto, por ejemplo, si son rayos X, en este caso estos de 6 y de 15 megavoltz, se obtuvieron por medio de un acelerador lineal, ¿sí? Obviamente, si estuviéramos hablando de rayos X, digo, de rayos gamma, de cobalto 60, tendríamos que tener una fuente, por ejemplo, de, de, de gamma terapia, o sea, una fuente de, que nos estuviera dando rayos gamma, a lo mejor de cobalto 60 o de 6 y 137, cualquier otro isotopo radiactivo que se utilice dentro del campo de la medicina, ¿no? ¿Sí? Precisamente para eso es para lo que se utiliza este, este fantoma de agua. Y quedamos que era, eh, que, que era en agua porque la dos, la, la variable que está recomendando el Organismo Internacional de Energía Atómica, o sea, el IAEA, es, eh, que se utilice la dos absorbida en agua para poder calibrar todos los instrumentos de medición que se utilizan dentro del campo de la radioterapia, ¿sí? Bueno, es que ahí, eh, más bien, es la, la diferencia es cómo interaccionan, ¿sí? Con el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que ver qué ventaja nos puede, nos puede dar, este, manejar, eh, los rayos X de ciertas energías, ¿sí? Los rayos gamma de cobalto 60, o los electrones, o los protones, o los neutrones, ¿sí? De distintas energías, a, de acuerdo al, al, al tipo de lesión o el, a tipo de enfermedad que tenga el paciente. Pero eso ya lo tienen que hacer, eh, el, el profesional de la salud, que en este caso es el médico encargado, el oncólogo, y el físico médico que están, este, que están tratando el caso, ¿no? Sí, eso lo tienen que discutir ellos, ah, pues, a lo mejor es mucho mejor tratarlo con rayos X, o a lo mejor es mucho mejor tratarlo con rayos gamma, o algún otro tipo de radiación. Pero eso lo tienen que definir ellos allá cuando estén en campo. Nosotros aquí, en este caso, solamente estamos presentando el modelo para calibrar los instrumentos de medición. Es decir, que la medición que nos dé el instrumento sea una, una medida fidedigna con un error que obviamente dentro de, está dentro de normas internacionales, ¿no? Sí, pero eso obviamente lo deciden los profesionales que ya están directamente con el paciente, ¿no? Sí. Pues ese margen de error que tenemos, nosotros nos estuvimos basando en lo que marca el, el ICRU, ¿sí? Y hay por ahí algunos otros autores que nos están manejando errores máximos de hasta un 5%, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, no me acuerdo, era Minjer y el otro, no me acuerdo, era Bram, que son dos autores que se dedican a trabajar con el PDD, ¿sí? Y ver cuáles son los errores máximos permisibles para que la dosis que se le esté aplicando al paciente o la dosis que se le está aplicando al aparato para poderlo calibrar, ¿sí? Y sean lo más, que nos generen obviamente la precisión mayor, la mayor precisión a la hora de calibrarlo, ¿sí? Y al mismo tiempo generen la menor cantidad de, de efectos negativos dentro del paciente a la hora de que se le está dando la radioterapia, ¿sí? Entonces, no me acuerdo si Bram o Minjer son los que, si fue Bram o Minjer el que dijo que eran máximo un 3%, entonces en eso nosotros nos basamos, y entonces por eso dijimos que nuestros errores debían de ser menos del 3%, ¿sí? Aunque obviamente podrían ser un 5%, y entonces con esto nosotros estamos viendo que nuestra red neuronal a la hora de simularla nos está dando errores menores, ¿sí? Y entonces estamos dentro de esos márgenes, ¿sí? Pero obviamente este es un modelo computacional que solamente nos está reproduciendo y nos está haciendo la predicción, ¿sí? Esto pues obviamente es beneficioso porque si por ejemplo anteriormente teníamos que hacer la planeación del experimento 20 veces, ¿sí? Y teníamos que realizar 20 experimentos, ¿sí? Ahora en este momento yo puedo meterlo a la computadora y estarle moviendo y a lo mejor en lugar de hacer 20 experimentos hago 3 o 4, ¿sí? Esto obviamente me reduce los costos porque obviamente voy a hacer menos experimentos y al mismo tiempo también me reduce el tiempo en el cual el personal encargado de hacer este tipo de cosas está expuesto obviamente a la fuente de radiación, ¿sí? Entonces son dos cosas que estamos haciendo con eso, pero solamente lo que estamos haciendo es simular un modelo computacional que nos va a permitir ahorrar tiempo, nos va a ahorrar recursos y obviamente va también a generar mejorías dentro de la exposición del personal, ¿no? Del personal ecuacionalmente expuesto, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Alguien más? Sí. Bueno, pues entonces si no hay ninguna pregunta más, ¿sí? Estamos, creo que con eso terminamos. De todas maneras, si llegaran a tener algún alguna duda más ahí en la presentación están nuestros correos electrónicos, incluso en las memorias van a estar, ¿sí? Sí, incluso si porque nos han llegado ahora este en congresos anteriores, gentes que nos están preguntando de cómo generamos un algoritmo, por ejemplo, con con la red neuronal artificial, incluso en otros en otros congresos hemos presentado acerca de programación genética y de todo ese tipo de cosas. Entonces, si tiene alguna duda y nosotros podemos ayudarlo, pues con todo gusto, para eso estamos, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces muchas gracias por por su por su presencia y obviamente por su atención, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.